... Hablamos con Boris, que nos trae aquí una cerveza exquisita... ...que a la acabo de probar, está deliciosa... ...ellos tienen la fábrica en Sevilla, ¿no?, concretamente... ...en Alcalá de Guadaira, y empezamos hace dos años... ...es una fábrica grande, no como todas estas que están... ...apareciendo últimamente, es una fábrica grande... ...y competimos con los grandes, pero nosotros nos dedicamos... ...a hacer una cerveza con la mayor calidad posible... ...es decir, 100% malta, esas cervezas tostadas... ...con los toques caramelizados, los hacemos con maltas... ...muy especiales, traídas de Alemania... ...nos sale muy caro, pero sabemos que la calidad es muy alta. Bueno, tenemos aquí en botella, pero la tenéis también, por ejemplo, en grande... ...o cómo es en botella esta cerveza. Principalmente vendemos barriles, y los vendemos como 50-60 euros... ...más baratos que los demás, y hay mucha gente que nos pregunta... ...y dice, oye, si lo vendéis más barato es que es peor... ...yo siempre digo no, yo no soy comercial, se nota, yo soy el maestro cervecero... ...digo no, no, no es peor, simplemente es que vendiendo más barato... ...seguimos ganando mucho dinero, eso quiere decir que si estás comprando más caro... ...estás cometiendo, no sé, un error, tú sabrás lo que haces... ...entonces, eso son los barriles, y luego las botellas también las vendemos muy baratas. Tenemos tres estilos, la rubia normal, digamos que de siempre... ...una tostada, con la diferencia que utiliza esas maltas especiales... ...y los aromas atostados se notan... ...y luego tenemos una báltica, que es un capricho en parte de los cerveceros de la fábrica... ...es una cerveza fuerte, potente, que se bebe muy, muy fácil... ...y es muy divertida porque no se nota que tiene el alcohol... ...entonces la gente la pruebas, la bebes rápido y les dices... ...bueno, ¿y ahora qué? Ahora que, ahora hay que responder. Bueno, la verdad que ha estado muy bien, y son, de verdad, las recomiendo... ...¿dónde se puede, bueno, uno contacto con esta firma, con nuestra marca... ...el que quiera comprarla para esta fiesta o para todo el año? ¿Ese es un contacto? ¿Dónde? ¿Página web? Tenemos la página web de cervezasgranvia.com... ...y luego tenemos distribuidores por toda España, la vendemos en toda España. Pues nada, nos quedamos con esta Gran Vía, que es buenísima... ...y enhorabuena por este trabajo, gracias. Vale, muchas gracias. ¿Foto?